El tiempo todo calma, la tempestad en la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá a creer, cada día un instante volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar, volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá a creer, cada día un instante volverá a pensar en ti, en la vida de mi cuerpo y mojará, el tiempo todo calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá a creer, cada día un instante volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar, volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá a creer, cada día un instante volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar, volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar, ¡No!